Llegó el día esperado para las futbolistas en Colombia. La primera liga del balompié femenino en el país será una realidad. Y Atlético Bucaramanga jugará en casa la primera fecha. Su misión es ser protagonista de la liga y para ello deberá vencer a sus rivales de Envigado en su primera salida. Tenemos muy buen manejo de pelota, tocamos mucho el balón. Y tenemos jugadoras muy rápidas que por las bandas nos pueden desequilibrar y nos pueden ayudar en esa parte. Creo que el objetivo que tenemos desde que iniciamos la pretemporada es arrancar con pie derecho en el primer partido. Las Leopardas dirigidas por Spencer Alexander Uribe, un conocedor del fútbol femenino santandereano, quien armó un equipo, según él, para pelear el primer título del balompié femenino. Envigado es un equipo fuerte porque Envigado hizo lo que hizo Bucaramanga con Botín de Oro, lo hizo Envigado con formas íntimas. Un convenio para poder representar el departamento de Antioquia. Botín de Oro hizo un convenio para poder representar el departamento de Santander y al Atlético de Bucaramanga, que es lo que todas estas niñas siempre soñaron y hemos querido. El césped de la cancha Marte a las 10 de la mañana de este domingo será el escenario donde las bumanguesas dejen ver el fútbol que tienen para encarar la liga.